Y ya vine de donde andaba Se me concedió volver Y a mí se me afiguraba Que no te volveré a ver Pareces a Napolita Corre para dar amanecer Pareces a Napolita Corre para dar amanecer Si por qué vengo de lejos Me llegas la luz del día Se me acerca tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vacancia Perdí un amor que tenía Por andar en la vacancia Perdí un amor que tenía Vengase a bailar Vengase a disfrutar Estrellita reluciente No hay De la nube colorada Tampoco hay Tampoco Si quieres amor pendiente Puedes mandarlo a la chingada Y al igual que anda Y al igual que anda Vengase loco Siente nada Y al igual que anda Vengase loco Siente nada Y porque quiero ser Todo de ti mamacita Ay Quiero ser el vaso donde bebes y besar Tu boca azucarada quiero ser Chóper de tu automóvil y agarrar Las curvas de bajada Que eso ve y que va Me llega hasta atrás ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que eso ve y que va Me llega hasta atrás ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? ¿Quién hombre? Una Una no más Quiero ser Voy a beber las vidas para estar Juntito con tu becho Quiero ser Milen para tus labios y de allí Cuidando de tus derechos Que sube y llave Que llega hasta atrás ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que eso ve y que va Que llega hasta atrás ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser Milen de tus besañas Para ver ¿A dónde van los muertos? Quiero ser Milen de tus besañas Para ver Cubrir de tus atocos ¿Quién sabe a dónde irán? ¿Quién sabe a dónde irán? ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? ¿Quién sabe a dónde irán? ¿Quién sabe a dónde irán? Allá en el restaurante Allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía Que alegre me decía Me voy a hacer de tus calzones Como las lluvias el ranchero Menos comienzo de lana Menos servido de cuero Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía Que alegre me decía El gusto de los sapines Este amanecer de besa gallo Y de boquita unos soles tríes Con una media de guaro Allá en el rancho grande Allá donde vivía Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía Que alegre me decía Te voy a hacer de tus calzones Como los que usa don Mario Menos comienzo de lana Menos servido de cuero Allá en el rancho grande Allá donde vivía Allá en el rancho grande Allá en el rancho grande Allá en el rancho grande Y quiero ser El vaso donde vengo sin besar Tu boca azucarada Quiero ser Chao verde toco Julián Arrat Es curva de bajada Es un rey que baja Que llegue a su atlán A donde van los muertos Si sabe a donde irán Es un rey que baja Que llegue a su atlán A donde van los muertos Si sabe a donde irán Tranquilo, guate Tranquilo Eso, Tili Y quiero ser Collarde Perlas finas para estar Juntito con tu beso Quiero ser Vile para tus labios Y de allí Cuidarme tus derechos Que sube y que baja Que llegue hacia atrás A donde van los muertos Si sabe a donde irán Que sube y que baja Que llegue hacia atrás A donde van los muertos Si sabe a donde irán Ya muertos me siento uno Quiero ser El vaso donde bebes y besar Tu boca azucarada Quiero ser Chófer de tu automóvil Y agarrar Y mi pascurva de bajada Ay, Jesús Que sube y que baja Que llegue hacia atrás A donde van los muertos Si sabe a donde irán Es un rey que baja Que llegue hacia atrás A donde van los muertos Si sabe a donde irán Agressa Oink 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 Oink